Señor quiero darte las gracias por todas las maravillas Señor que Tu ha hecho Por eso Señor, estoy más que agradecido de Ti Como un esclavo vivía en los afanes de la vida Encadenado a este mundo estaba yo Buscando falsas alegrías en mi interior algo moría Pero no me daba cuenta que estaba al golpe de la perdición Mas Jesús, Tu propiedad de mí me rescató de allí Cuando estaba a punto de morir Él rompió las cadenas y opreció Y mi alma liberó de este mundo pecado Mas Jesús, Tu propiedad de mí Y me rescató de allí cuando estaba a punto de morir Él rompió las cadenas y opreció Y mi alma liberó de este mundo pecado Ahora libre soy Te ha comprado con Su amor Y por eso agradecido del estoy Ahora canto de alegría Siento paz en el alma mía Nada me falta Nada me falta pues Jesús Conmigo está Esas cosas que me atraían Cegada tenían mi vida Ahora puedo ver con claridad Lo que mi alma iba a pagar Mas Jesús, Tu propiedad de mí me rescató de allí Cuando estaba a punto de morir Él rompió las cadenas de opreció Y mi alma liberó de este mundo pecado Mas Jesús, Tu propiedad de mí me rescató Y me rescató de allí cuando estaba a punto de morir Él rompió las cadenas de opreció Y mi alma liberó de este mundo pecado Ahora libre soy Te ha comprado con Su amor Y por eso agradecido del estoy Ahora libre soy Te ha comprado con Su amor Y por eso agradecido del estoy Te ha comprado con Su amor